Me gustaría decirte que tengo otro auto que no sea este sentorno default, pero bueno, la verdad es que no. Y me dieron ganas de probar una cosa que me va a hacer quedarme pobre porque tengo 1.400.000k y me lo voy a gastar todo en algo que está bastante curiosón, la verdad. Si ya saben, el ser jefe de SecuroServe, o sea, tenés como la oficina, ¿viste? Y en la oficina vos podés pedir, concha de la lora, podés comprar almacenes donde guardar cajas, que son las misiones de entrega de mercancía, creo que se llaman. Y también podés comprar una almacén de vehículos, robar vehículos, almacenarlos, y creo que después los podés usar para no saber qué mierda, pero supongo que te da plata o algo, no sé. Entonces vamos a venir por acá y vamos a intentar hacer eso, básicamente. Como puedo, me estoy acá con mi PJ de mujer. Me faltaría modificarlo un poco, ya me tiene un poco harto, me gusta el buzo que tiene. Parece muy vieja. Opsilcoin, cerralo horto. Entonces nada, vamos a entrar y... puedo entrar, ¿verdad? Aunque tenga... no me jodas. Dale Lester, se olvide algo. Además de darle vergüenza ajena. Pasamos por la animación más larga del mundo y venimos por acá. Acá está la oficina. Esta te la dan gratis. Dale pobre soy. No sé, boludo. Se empecé hace poco. No sé, jugué poco a esto. No eran para los huevos. Vamos a venir por acá. Ah, no estoy de jefe de securo salto todavía, ¿verdad? Registrarse como líder. Jefe de securo salto. Perfecto, ahí nos registramos. Y ahora sí, venimos por acá. Nos sentamos en la compu. Y ponemos, creo que enter. Acá tenemos tres actividades. No puedo hacer esta. Es como una cosa que va... Como una cosa trae la otra, ¿entendés? Y primero tenés que hacer exportación de vehículos para poder llegar acá. Eso es lo que yo entendí. Acá en mercancía especial pasó algo un poco desafortunado. La otra vez, o sea, hoy quise hacer una entrega acá. En este coso, en este almacén. Que es uno que te dan, creo que gratis o no. Creo que vale, pero vale barato, no sé. Bueno, hice una entrega acá completa de 16 cajas y las perdí, ¿ok? Porque, bueno, me mandaron por acá un helicóptero con un avión, ¿ok? Y estrellé el avión y perdí las cajas. Bueno, creo que acá podríamos comprar un millón 600k, un millón 500k. Voy a comprarle más barato, ¿ok? Porque, bueno, no tengo tanta billouja. Entonces, el 2.500k me alcanza, confirmar. Y me acabo de gastar un millón 400, 500k. Y ahora, sí, callate, 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 callate. Ajá, ajá, callate. Creo que hubo un vehículo de robar, confirmar. Gama alta, vehículo ETR1, matrícula Big Boy. Entonces nada, tenemos que ir a Vinewood Bowl. Es una paja que justo está de noche. Bueno, entramos por acá y tenemos que robar... Hijo de puta. Con el Calabina Especial Épica. Salga, 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 salga. Salga, 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 eso no tenía nada que ver, pero bueno, salgan, salgan, salgan. Correte, correte, correte. Concha de tu madre. Roba el ETR. Uh, está real peor este auto, ¿no? Mirá el legal. Bueno, no pasa nada porque estoy en una sesión sin nadie, así que no pasa nada. No va tan rápido el auto, la verdad. Pero bueno, yo voy a hacerle caso al FPS. Porque te voy a decir sincero, no me conozco el mapa. Coste de reparación. Salga de abajo, o sea que mientras más cagues el auto... Bueno, vamos a hacer así. Nos metemos al checkpoint. Ok, por lo que veo, podés venderle. O sea, te lo pueden comprar en un particular, en un concesorario o en un distribuidor especial. Después de dar 40k, 70k o 100k respectivamente. Pero, según sea más caro, también tenés que ir a hacer las modificaciones. El de 100k te pide hacer tremendas modificaciones que te hacen en 20k, por lo tanto vas a ganar 80k en total. Distribuidor, pagar 20k. Bueno, voy a confirmar. Ah, ok, acá nomás. Y ahora, lo tenemos que llevar. Sigo sin nadie en la sesión, ¿verdad? Así que, no, estoy solo. Perfecto, eso es bien, eso es bien, eso es bien. Ay, no, 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 no. Ok, según hago daño al vehículo, pierdo dinero. Allá abajo a la derecha puede ver que la comisión baja. Ojito, la concha de tu vieja. Aunque no está tan lejos el sitio y de momento no me están poniendo muchos NPCs. Entregamos y ya está. Tenés que entregar uno por uno. Vehículo Tropos Rally, gama media. Ah, bueno. Bueno. Dale. Está bien. No, ya que estás, llévame a palito, ya está, boludo. ¿What? Ah, no era este. Me confundí, me confundí de auto. Uh, está fachero el auto. ¡No! Sinceramente me gusta más este que el otro, creo. Que se supone que era más alta, pero bueno, no me gustó tanto. Igual, a ver, en velocidad los dos eran un poco meh, la verdad. Trece mil setecientos cuarenta de costa de reparación. Bueno. Y entregamos el AU. T-20, gama alta. Planta de tratamiento de zancudo. Sube al cargo, Bob. ¿Perdón? ¿Cuál es el izquierdo o la derecha? Yo de tu madre. Este. Agárramelo. Nada, ese era amarillo. Es el amarillo. Estoy, 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 estoy. Chau, 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 chau. No, 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 no. ¡Ah! No. No lo puedo recuperar más, supongo. No. 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 8-1-1. Gama alta. EW. EW. EW, 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 EW. Me gusta este. Ah, como está la velocidad. Ok. 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 Me gusta este auto. Está bonito, interesante. Me estoy gastando toda la plata en coste de reparación, pero bueno. Y, a concha de tu madre, entregamos. 40k. Debes tener más socios. Creo que son 4 personas que tienen que estar en mi organización para poder comenzar la misión de entrega. Y que uno lleve cada auto, ¿no? Y, nos vamos. Claro, se supone que ahora tengo que estar re cagado porque vengan jugadores a griffear, pero estoy solo. En la sesión, así que... La puta que te parió. Pero la concha... No, no. Me pecharon todas las ruedas, boludo. Parezco Kars. Es inmanejable esto. Bueno, me hicieron el auto mierda. Poder picar yo perico. No, 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 no. No, no me interesa.